La vía Alto Molino, la Barreda, que se ejecuta en la provincia de Condesullos, registra un avance de 74.25%. La obra a cargo del gobierno regional de Arequipa, tiene una inversión superior a los 21 millones de soles. La carretera permitirá mejorar la calidad de vida de manera directa de 1.470 habitantes de ambos sectores y de más de 60.000 habitantes de los distritos de la parte alta de Condesullos, que diariamente usan la vía para el transporte y traslado de sus productos. El proyecto vial es ejecutado bajo la modalidad de obras por contrata por el consorcio La Barrera, Arequipa. Cabe precisar que en el tramo comprendido entre Alto Molino, la barrera, resulta crítico, lo que complica los trabajos. La vía, a nivel de trocha, se encontraba en muy mal estado de transitabilidad. Así, producto de la morfología de la zona, la plataforma vial se encontraba erosionada, formando baches de gran proporción y profundidad hasta en un 60% del total del tramo a ejecutar. La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerle Gutiérrez, destacó el importante avance de la obra, pese a todas las complicaciones y las condiciones de la zona. El gobierno regional se ha empeñado en mejorar y culminar en su totalidad el asfaltado de esta carretera, necesaria para el transporte vehicular de los pobladores de Condesullos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la región, sobre todo de las zonas más alejadas y con menor cantidad de recursos económicos, remarcó. Una obra de conectividad que busca potenciar la economía de las comunidades del Distrito de Copa, en Cajatambo y nos conecta con la región Ancas, es la construcción del puente Tumac, culminada en su integridad e inaugurada por el gobernador regional Ricardo Chavarría Aoria. Por su parte, el director regional de Transportes y Comunicaciones José Pretel Saldaña detalló que, la renovación de esta infraestructura metálica, además, comprendió la construcción de superestructuras de montaje, dos estribos con profundidad de 2.5 metros, muros contra impacto y gaviones. El gobierno regional Lima gestionó, ante la autoridad para la reconstrucción con cambios, la inversión superior a los 3.5 millones de soles para la ejecución de esta obra, que representará un ahorro de tiempo en el traslado y garantizará la seguridad de los transeúntes. La población de la localidad de Copa celebró y reconoció en acto público el trabajo articulado que impulsa Chavarría Aoria, a fin de concretar un largo anhelo, que les permitirá dinamizar la producción y comercialización de sus cultivos, en medio de la reactivación económica. Comprometido con la continuidad de la obra Avenida Alameda y su pronta culminación, el gobernador regional Jefferson Inouki junto al gerente regional de infraestructura Silver Bermúdez Amayoa y su equipo técnico inspeccionaron la referida obra, la cual se encuentra cerca al 94% de avance físico y cuenta con una inversión de más de 37 millones de soles. La autoridad regional manifestó que la obra de más dos kilómetros y medio de extensión tuvo adicionales, a fin de considerar un anfiteatro de estructura metálica con arcos continuos, techado con un elemento duradero, que busca integrar la composición de los arcos de la biodiversidad ubicados al inicio y final de la obra y garantizar un sano esparcimiento para los pobladores. Asimismo, contará con un scat park, pista de patinaje, con un diseño urbano como las grandes ciudades, donde los jóvenes podrán contar con un espacio de recreación. Esta obra que se encuentra en su etapa final, tiene previstos e inaugurada en diciembre, en marco del aniversario de la región Madre de Dios. Después de 40 años Puente San Juan es realidad para beneficiar a más de 5 mil familias de Acomayo y Chumbivilcas. Con el Tincuy, el encuentro de los pueblos, el gobierno regional del Cusco no sólo construye infraestructura carrozable que une poblados sino impulsa el desarrollo de la región y el país con obras emblemáticas. Así, los caceríos, comunidades campesinas y centros poblados de los distritos de Pomacanchi, Acomayo y Libitaca, Chumbivilcas, después de 40 años de espera, ahora cuentan con un moderno Puente de Integración que no solamente permite un adecuado servicio de tránsito vehicular y peatonal sino, fundamentalmente, contribuye al desarrollo económico, social, educativo, cultural y turístico a favor de más de 5 mil familias. La importante infraestructura carrozable construida por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones ahora contribuye al desarrollo económico, social, educativo, cultural y turístico cusqueño, así como permite interconectar las regiones del sur. Tiene una longitud de 70 metros de largo y un ancho de 9.90 metros, consta de dos carriles con un ancho de 7 metros y veredas para los peatones. Es un puente tipo arco parabólico con tablero superior de concreto armado que se ejecutó con una inversión superior a los 7 millones de soles. Jean Paul Benavente García, gobernador regional, destacó la importancia del moderno Puente que no sólo interconectará a varios pueblos, sino que, impulsará el turismo y, fundamentalmente, promoverá la reactivación económica de la región cusqueña. La construcción del Hospital de Yungay, en Ancas, registra un avance de 43%. Así lo precisó la Dirección Regional de Salud de Ancas. Esta obra se ejecuta en el marco del acuerdo que existe entre el Gobierno Regional de Ancas y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El proyecto, denominado Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo de Yungay, nivel 2-1, cuenta con área techada proyectada de 16.527 metros cuadrados. Sobre los componentes del proyecto, estos son la optimización de diseño, construcción de hospital temporal de contingencia, construcción de hospital principal, suministro e instalación de equipamiento inmobiliario médico. En la región el Hospital de Yungay será el primer nosocomio seguro frente a los desastres para seguir trabajando después de un evento adverso, ya que la nueva infraestructura contará con aisladores sísmicos que amortiguan los daños frente al movimiento sísmico de gran magnitud. Asimismo, se tiene previsto contar con reserva para más de 72 horas de oxígeno, agua, energía eléctrica y combustible. Cuenta en el último nivel con un techo terapéutico, techo ajardinado, para ayudar en la recuperación de los pacientes. ¡Gracias!